En la ciudad de Vilnius, capital de Lituania, se realizó la ceremonia de beatificación del obispo Teofilius Matulionis, quien se convirtió en mártir al ser asesinado, víctima de la opresión comunista soviética en el siglo XX. A la ceremonia asistieron cerca de 30.000 personas, entre ellos 500 sacerdotes y 50 obispos. Celebró la beatificación el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante su vida, el obispo fue condenado tres veces a los campos de concentración soviéticos por no aplicar las normas contra la iglesia que ordenaba el régimen comunista. Sin embargo, nunca abandonó su país. Me quedaré con mi propia gente. No tengo miedo a que me persigan. Cuando rezo, no tengo miedo, expresó Matulionis en Vida. Luego de 15 años de persecución y trabajos forzados, fue envenenado en su apartamento. Es oficialmente el primer mártir católico de la época comunista en el país de Lituania. La beatificación admite que se ha venerado y permite que se dé continuidad al proceso de canonización.